El 7 de agosto termina el mandato del presidente Duque y comienza la era de Gustavo Petro. Por ese motivo, la columna de hoy es diferente a las demás, ya que representa una carta de agradecimiento y exaltación de los mayores logros del actual mandatario. De esta manera, seré un poco más honesto y claramente más positivo, a diferencia de esos periodistas amarillistas y resaltaré los logros de este gobierno, que representa la fortaleza frente a la adversidad. Es con hechos, con decencia, con patriotismo y con lealtad a la república como he gobernado a Colombia. El mayor logro del presidente Duque claramente fue el manejo de la pandemia. Miren, recordemos que los únicos presidentes que se han enfrentado a una pandemia en la historia de nuestro país han sido Marco Fidel Suárez en 1918 con la gripe española e Iván Duque en 2020 con el COVID-19. Por lo que ningún presidente en el mundo de la historia estaba preparado para enfrentarse a tal adversidad. Entonces vamos con un poco de datos que a la gente le gusta eso. Según Bloomberg, Colombia ocupa el primer puesto en Latinoamérica y el doceavo en el ranking mundial de mejor manejo de la pandemia. Dicho reconocimiento veámoslo desde un punto macro y un punto micro. Vamos con el macro. Según indica la organización abogó Gata, indica que desde el 18 de mayo Colombia es uno de los países líderes en vacunación de todo el continente. Y vamos ahora con un área micro, un área personal, que es mi percepción. El gobierno nacional logró darme a mí, como colombiano, tres dosis, al igual que a mi padre y a mi abuela y a mi madre. En el área económica y a pesar de la reforma tributaria de Carrasquilla que casi quema al país, el presidente Duque logró reactivar los sistemas que fueron agredidos por la pandemia, al igual que la recuperación del 100% de los empleos perdidos durante este evento. Una vez más citando a Bloomberg, la proyección de crecimiento del PIB en Colombia es de un 10.6. Duque sacó de la pobreza extrema alrededor de 1.400.000 personas afectadas por la pandemia y se protegieron alrededor de 4 millones de empleados formales, logrando establecer el salario mínimo por primera vez en la historia a un millón de pesos. Otra política pública que fue bien lograda por el gobierno de Duque fueron los famosos días sin IVA, que claramente beneficiaron a mantener la clase media colombiana y a recuperar a todos los pequeños empresarios agredidos por la pandemia. De hecho, los días sin IVA fueron tan beneficiosos que aumentaron los ingresos de los negocios casi el doble de lo que hacían en un día normal. En lo social, queda claro que el gobierno Duque ha sido el que más ha invertido en esta área, siendo la educación y la salud las prioridades presupuestales, probándole a los petristas que al Centro Democrático no solo le importan los militares y las armas. El gobierno incrementó el presupuesto de 38.5 billones en 2018 a un extraordinario 46.5, cosa que ningún otro gobierno había hecho en nuestra historia. De hecho, si nos remontamos a la siguiente gráfica de este sector. Además de esto, el gobierno creó fondos asistencialistas como el PAE y Familias en Acción, que fueron destinados para ayudar a los más vulnerables que fueron agredidos por la pandemia, claramente a los niños. Otro de los grandes logros del presidente Duque fue la matrícula cero, que claramente ayudó a muchísimos jóvenes a lograr tener la educación que tanto deseaban. En el área de seguridad, muchos cuestionan la eficiencia del gobierno nacional. Sin embargo, esta administración logró acertarle un golpe durísimo al narcotráfico tras la captura de alias Otoniel, criminal de la talla de Pablo Escobar. Además de esto, se logró la desmantelación de tres organizaciones criminales, dejando solo a las disidencias de las FARC, ELN y Clan del Golfo viviendo. Adicionalmente, en el sector defensa, se encargaron de capturar 25 cabecillas de las distintas organizaciones criminales, incluyendo al PP, de las disidencias de las FARC y a Móvil 7, del Clan del Golfo. Según indica el Ministerio de Defensa, también fueron erradicadas 362 mil hectáreas de coca, al igual que 20 mil laboratorios. Y claro, la seguridad no solo se remonta al bienestar del ser humano, también el de nuestros ecosistemas, los cuales fueron protegidos por la campaña Artemisa. Por último, y que también está ligado con el área internacional, Colombia es el único país latinoamericano que se ha convertido en el socio estratégico de la OTAN. Ahora sí, pasemos al área internacional. Duque ha hecho un trabajo excepcional, ya que durante su gobierno, él convirtió a Colombia en un atractivo para inversores extranjeros. Por otra parte, ha creado buenas relaciones con varios gobiernos, incluyendo a la Unión Europea e incluso a China. Que miren, aunque yo le he dado mucho palo al gobierno chino, económicamente le ayudó mucho a nuestro país. Asimismo, y a diferencia de su sucesor Gustavo Petro, el presidente Duque se opuso rotundamente a reconocer la dictadura de Nicolás Maduro y a pesar de mantener su total desagrado y denunciarlo ante la Corte Penal Internacional por Crímenes de Lesa Humanidad, le dio la bienvenida a aproximadamente 2 millones de inmigrantes del país vecino, que, miren, aunque la migración excesiva tenga sus pros y sus contras, era necesario para ayudar a nuestros hermanos venezolanos en tiempos de crisis. Por estas acciones de compasión y humanidad, el mandatario fue felicitado por el secretario de la OEA, como se puede ver en el siguiente clip. Agradecer al presidente Iván Duque por su compromiso con los migrantes venezolanos y su liderazgo vanguardista para proteger a quienes huyen de la dictadura más peligrosa y cruel que impera en el hemisferio occidental. Ya en un tono más personal, tuve la oportunidad de interactuar con el presidente Duque en dos ocasiones. La primera, debido al reconocimiento de parte del Gobierno Nacional a mi padre, en forma de una estampilla. Y su segunda, fue durante la participación del presidente en la entrega del Guinness World Records a Jorge Barón. Durante estas interacciones me di cuenta que Duque es un gran hombre, una gran persona, que dio todo su ser para representar la mejor versión de sí mismo por el bien del país. Entonces pasemos a la conclusión y reflexionemos que el trabajo de ser presidente es difícil, lleno de estrés, críticas y cansancio. Por lo que como colombianos debemos agradecer y celebrar los logros de nuestros mandatarios. De esta forma y en nombre de todos los colombianos compatriotas, presidente Duque, muchas gracias por todo.